Información de último minuto, hasta ahora habla uno de los doctores que está tratando a este exfutbolista de la Universidad de Chile que sufrió la apuntación de un pie en un accidente. Escuchemos. El equipo de cirujanos vasculares, traumatólogos en pie, el equipo de la UPC, el equipo de pabellón de anestesia, donde la evaluación es continua. Minuto a minuto esto puede ir cambiando debido a la gravedad de la lesión. Uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo, sino que simplemente es la reconstrucción. Y esto, como dije, es algo extremadamente dinámico que puede ir cambiando en el proceso. Se hicieron todos los exámenes toxicológicos que indica el protocolo de paciente politrauma cuando llegan el accidente de alta energía de nuestra institución y como dicta la ley. Y además estamos haciendo las coordinaciones actualmente según su nivel previsional del paciente, trasladarlo a una institución para continuar sus cuidados. ¿Cuáles son los riesgos que tiene, doctor, para los próximos días este paciente? Sí, pues el riesgo, que también, como dije, una de las lesiones más importantes es el tema de la extremidad inferior, con esta apuntación que fue reconstruida afortunadamente. Pero además tiene otro tipo de lesiones que categorizan a este paciente como un paciente crítico. En este momento no tiene riesgo vital, pero sí hay que tener en consideración que esto es algo muy evolutivo. No puedo garantizar ahora un pronóstico, debido a que estas lesiones son extremadamente dinámicas. Puede tener, continuar con la viabilidad de la extremidad, así como no hacerlo y tener que someterse a otros exámenes y otros tipos de intervenciones. En el más favorable de los escenarios, Cristóbal, ¿podría volver a hacer deporte? Sí, voy a repetirlo, voy a repetirlo. No puedo realizar ningún tipo de pronóstico en este momento porque es algo extremadamente dinámico. Su director, ¿nos podría relatar específicamente a qué se refiere con una amputación traumática? El pie en ningún momento quedó fuera de su cuerpo, para explicarlo en simple. Cuando las amputaciones, tienen que haber amputaciones que son completas y amputaciones que son parciales. En el caso es una amputación parcial, dado que sale de la articulación y queda con algunas estructuras que lo dejan todavía en acompañamiento del resto del cuerpo. Ya entonces, pero son lesiones muy complejas. Estuvo una cirugía de más o menos casi cuatro horas, con un equipo extremadamente especializado de nuestra institución, especialistas en pie, que lograron poder, hasta el momento, lograr salvar la extremidad. Eso es lo más importante en este momento. Es decir, que se le adosa el pie al cuerpo nuevamente. No, hay una serie de artículos, son estructuras óseas, musculares, vasculares, neurológicas, que tenemos que ir recuperando. Y por lo digo, son cirugías muy complejas que tenemos que ir avanzando. Así que eso, muchas gracias. Escuchamos al presidente de San Antonio Unido, Guillermo Olí, para que nos dé más información respecto a él. Sí, nosotros como club estamos muy preocupados por la salud de Cristóbal Campos. Estamos acá como institución desde el momento que tomamos noticias del accidente. Estamos reunidos con la familia. La familia nos ha pedido que nosotros como institución asumamos la vocería de ellos. Así que en ese sentido le quiero pedir respeto a la prensa y que cualquier cosa sea a través del club. Se han comunicado con nosotros el sindicato de futbolistas, la NFP, la Universidad de Chile para expresar todo el tipo de apoyo. Y como institución, insisto, estamos evaluando junto con el equipo de doctores de acá en la apuesta central, que nos han ayudado muchísimo, a tomar las mejores decisiones con el fin de poder cuidar la integridad física y completa del jugador. Guillermo, desde el punto de vista familiar, ¿hay molestia por lo que anunció Carabinero en su momento, que ellos dieron por claro la situación que había ocurrido con él, la apuntación del pie? Mira, lamentablemente pasan ese tipo de cosas, la familia sí está molesta, nosotros como institución también. Creemos que hay que hacer un respeto a la intimidad de los pacientes. Cristóbal es un jugador de fútbol profesional y en ese sentido lo vamos a cuidar y nosotros como club vamos a tomar las eventuales acciones que correspondan. ¿Y ya no tú pudiste conversar con él? ¿Cómo está? ¿Cómo tomó todas las milicias? No, no hemos podido conversar con él, como dijo el doctor, él se encuentra en recuperación, pero nosotros como institución y como familia del fútbol lo vamos a acompañar siempre y no lo vamos a dejar solo en ningún momento. ¿Cómo estaba su rendimiento deportivo en San Antonio Unido? ¿Cómo estaba él de ánimo antes de que ocurriera? El mejor arquero de la segunda división por lejos y yo creo que por lejos dentro de los tres mejores arqueros del fútbol chileno. Conversábamos anteriormente que tú particularmente le diste una oportunidad en medio de algunos problemas que él había sufrido el año pasado. ¿Qué implicó eso? Sí, nosotros le dimos la posibilidad de volver al fútbol, estaba retirado y se la vamos a seguir dando. En el club va a seguir todo el tiempo que quiera con contrato con el club San Antonio y nosotros no lo vamos a dejar solo en ningún momento. En los últimos días se habló de una opción de O'Higgins, ¿era concreto? ¿Había acercamiento a aquello? Sí, había una opción concreta, no solo de O'Higgins sino que también del ex exigero y en ese sentido se estaba conversando con él y le había firmado recién una extensión de contrato con San Antonio a fin de tratar de agradecer el gesto que nosotros tuvimos de sacarlo del retiro y que eventualmente cualquier venta o partida del fútbol extranjero dejara algo a San Antonio. Así que esa es su calidad humana. ¿No mencionas que a NFP, CFU o de Chile igual se van a hacer parte de los apoyos? Sí, en esta mañana se comunicó conmigo el presidente de la Universidad de Chile a quien le quiero agradecer, el presidente de la NFP y también la gente del CFU que de hecho está en un congreso fuera de Chile y que ya vienen viajando vuelta porque nos van a ayudar en todo el proceso de recuperación del jugador. ¿A su casa? ¿Rumbo a su casa? ¿Cuál es la dinámica? El cuerpo técnico, el cuerpo técnico está, todo el plantel está acá reunido él, su mamá y su hermana lo habían ido a acompañar al partido del día de ayer que disputamos contra Trasandino que terminó a las 8 y media de la noche y se dirigía, fue a dejar a su mamá y después venía de vuelta y cuando sufrió el accidente. Bien, ahí escuchamos al presidente de San Antonio Unido que hablaba respecto al apoyo que han recibido de Universidad de Chile, también del Sindicato de Futbolistas Profesionales tras estos nuevos antecedentes que se conocen de este grave accidente automovilístico protagonizado por el portero de San Antonio Unido, explicaba ahí el subdirector de la exposta central Mane respecto al procedimiento de reconstrucción que se llevó a cabo por parte de un equipo experto. Son además de cuatro horas de operación para tratar de reconstruir parte de su extremidad que tuvo que ser también intervenida, producto de esta emergencia para poder realizar las labores de rescate tras este grave accidente. Así que estamos muy atentos también, está la familia del futbolista en este lugar para poder también ver si es posible conversar con ellos y conocer sus impresiones frente a estas nuevas informaciones que se entregan respecto a esta situación. Claro, ahí lo decían, Gaby, que la familia había optado, ¿cierto?, por tener esta vocería a través del club de San Antonio Unido y lo que dejaban en claro ahí el equipo médico era que esto se trata de una amputación traumática que es diferente, ¿cierto?, a una amputación donde la extremidad se desprende completamente del cuerpo, que en este caso no había sido así y por eso se puede realizar también esta operación de reconstrucción. Ahora, lo que todo el mundo quiere saber, la familia, ¿cierto?, del propio futbolista es si es que va a poder volver o no a la cancha. Y esto, lo decía el equipo médico, no es algo que se pueda decir de inmediato, ya que este es un proceso, nos imaginamos, de larga recuperación. Sí, claro, Mane, y por eso también es que hay cierta molestia por parte de los familiares del futbolista respecto a la información que se entrega en cuanto a su estado de salud a esta amputación. Se entrega ese dato que es bastante impactante, bastante impresionante respecto a su situación actual y luego acá ya se aclara un poco más respecto a cuál es el procedimiento que se ha llevado adelante y también qué es lo que viene de ahora en más. Va a ser clave las próximas horas, los próximos días también, para conocer finalmente qué es lo que va a pasar, cómo va a evolucionar, si esta reconstrucción es efectiva o no y si es que él en algún momento va a poder volver a la actividad física. Eso todavía es difícil de poder saberlo, de poder tener certeza respecto a esto, pero están con un equipo experto que estuvo trabajando en la intervención en sí y también en lo que va a venir ahora respecto a un eventual traslado y a este proceso de recuperación que se va a llevar adelante. Sí, Gaby, vamos a estar atentos ahí también a toda esta información que vaya surgiendo durante las últimas horas en este accidente impactante que se produce ahí en la ruta 78 y que tiene como protagonista al ex arquero de la Universidad de Chile actual, arquero de San Antonio Unido. Muchas gracias, Gaby, que estés muy bien. Buen día.